Micho, a ver cuando voy a grabar, ahora voy a grabar, si, un momento, está grabando, que tonta soy, ya, es de ahora, hola chicos y chicas, ya saben que me habían visto un momento, porque esta crack se olvidó de que tenía, que grabó, así que, que estaba grabando, así que, más de mi, ya se me estaba olvidando, bueno, antes, si les he notado, que yo no he hecho muchos videos, últimamente, es porque miren, ya saben, que, ya saben que, últimamente me han subido, bueno, porque los, los surres y viernes, lo voy a prometer, que voy a hacer todo lo posible para hacer los videos, en serio, lo voy a prometer con mi corazón, bueno, y si se preguntan, por qué no los sábados y domingos, es que los sábados, voy a ir a la iglesia por la mañana, y si no saben por qué voy a ir a la iglesia, es porque soy cristiano, y se lo dije en 10 cosas sobre mí, y bueno, también, porque, 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 creo que voy a hacer 10 cosas sobre mí, en otro video, porque no es así, y bueno, es que, ya saben, luego de venir de la iglesia, voy a, ¿cómo es esto?, a comer en familia, porque, a mis primos, casi, casi todas mis primas cristianas, y mi mamá también, y yo, mi tía, mi tío, mi primo, mi prima, mis primitos, y todos comemos en familia, como una familia, bueno, y, le prometo que también voy a intentar, los domingos, yo hago, y, me gusta mucho hacer, pero, se me olvidó de lo que yo tengo, ay, no, para qué voy a decir eso, los domingos, se me olvida hacer videos, bueno, y, el tema de hoy es, para, 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 es que estoy con mucha energía, así, para hacerle el video, nuevamente, para que ustedes lo puedan ver y disfrutar, um, tag de mis canciones favoritas, vamos a comenzar con la número 1, la número 1 es, yo estoy mirando y sobre, mmm, 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 sorry, 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 bueno, columbres, número 2, sobre las carpentas, son aquí, como, y, se va a ver en la moda, busquenlos y, vamos a ver cómo es, la cáncer, bueno, para, salir, a volver con, y, bueno, ahí estamos con mucha, Y bueno, la número 3 es Laura Marano Bones. Bueno, la número 4 es Soy Luna Estando Unidos. Estando juntos, sí, no, porque siempre juntos. Bueno, la número 5 es a mi desayuna, es Alas. Yo desearía que me salieran alas para yo llegar al cielo azul. En serio, desearía volar. Bueno, la número 6 es, es de Violeta. Es Ahora Sabes Qué, me encanta esta canción. Ahora Sabes Qué, yo no entiendo lo que pasa. La número 7, sí, la número 7 es Bruno Mars. No sé, pero, no me he fijado en el título, pero, bueno, comienza con, bueno, por ahí. No me he fijado en el título, pero, lo que es Is Like. No lo sé, así que búsquenlo, porque es que yo no sé cómo se llama la canción. Bueno, la número 8 es Chicfobia o Chiclobio, creo que lo dije, no. Chicfobia. La número 9, sí, creo que la número 9 es Little Mix Ayer. Es la número 9, se me está mirando todo. Ah, y bueno, la número 9 es una de Katy Perry, Katy Perry, que es, sí que es Rock. Es Katy Perry Rock, o digan, lo que sea, es Katy Perry Rock. No sé, pero, no sé, pero, no, 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 la canción de Katy Perry, creo que es Rock, 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 Rock. Bueno, y la número 10, es, bueno, la número 10, me gusta mucho esta canción. Bueno, la número 10, es una que, que también me, me, me encanta, me fascina, y es Yivi Crenti. Le recomiendo que vayan a su canal. Es, es, Yivi es súper, pero súper creativa, y bueno, es súper divertida. Los videos que ya se me encanta, y ya se, una, a mí, Yivi, la ciudad. Bueno, antes de cortar, corté, les quería decir que yo no hago los videos para presumir. Lo hago con mucho cariño para que ustedes lo puedan ver. Y no importa, aunque yo tenga muchos suscriptores, o menos, o menos, porque es que, no importa. Bueno, a mí me gusta mucho hacerle videos con el corazón, no para presumir, ni nada de eso. Me gusta que se diviertan, que lo disfruten, porque yo también disfruto mis videos. Y lo hago con mucho cariño, porque es que lo quiero mucho, y no importa si ustedes se han suscribido o no. Pero, los que ya se han suscribido son Mundalipan, los quiero mucho a todos, 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 pero todos, pero todos, pero todos, pero todos, pero todos, pero todos, les mando un beso súper caliente, y cariños. Y lo hago mucho con cariño, en serio, con cariño. Un beso para todo el mundo, los de Perú, los de, todos los que son de Perú, de República Dominicana, de Colombia, de Estados Unidos, que más, de Puerto Rico, y también los que, son muchos, pero bueno. También, los que son de Miami, o algo así. Bueno, un beso para todos, todos, los que no mencioné, sus países, los quiero como quieran. Un beso para todos, los que son de otros países, y me ven. Los quiero mucho, y saben que yo no hago los videos para presumir, lo hago por diversión, y para que ustedes lo puedan disfrutar. Los quiero. Ahora, corte. Corte, corte. Decidí a tener esto. Bueno. Ah, y ahora les voy a decir algunos, algunos canales que ustedes deberían de escribir. Me encantan sus videos. Natalie Fox. Y por último, los juguetes de Diddy Ah, y sorpresas divertidas. Me A y Lolalong. Y también, manualidadesconiños.com. Son videos muy, pero muy buenos. Y bueno, manualidadesconiños.com es manualidades para los niños, pero especialmente también para las personas. Bueno, un beso grande, y los quiero a todos. Un abrazo super cariños y calientitos, y los quiero, espero verlos en mi próximo video, y voy a estar con muchas ganas de hacerlo. Bueno, ya saben, los quiero mucho, no lo hago por presumir, ahora sí, corte. Los quiero con mucho, 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 mucho. Y es, ah, y denle like, suscríbanse, y escriban en los comentarios si son un daddy fan, porque si son un daddy fan. Ay, los voy a querer mucho. Algunos se animan a escribir, pero otros no. Escriban por favor en los comentarios, los quiero, los quiero, los quiero, los quiero, los quiero. Ahora sí, corte de nuevo.